La misma senda, uno tiene que seguir trabajando bien, tiene que aprovechar este tipo de oportunidad. Ahora lo que me toca es acombrarme al grupo que ya ha estado trabajando. Lo más que me queda es ir a demostrar, ir a entregarme al máximo, ir a defender los colores del país, que es lo que todos queremos como jugadores. Entonces ahora nada más es demostrar por qué me están tomando en cuenta y así tratar de luchar por un puesto. ¿Y qué significa volver a la selección para usted? Bueno, es importante. Obviamente como jugador aspiramos a eso. Todos queremos estar en la selección. Para eso trabajamos. La verdad no es solo mérito mío, es mérito del grupo que me ha ayudado a estar aquí en esta convocatoria. Entonces ahora tengo que demostrar por qué me están tomando en cuenta. Tengo que hacer las cosas de la mejor manera y luchar porque es lo único que a uno le queda para intentar quedarse en la selección. ¿Es difícil entrar en un grupo tan selecto y tan cerrado también, David? Sí, obviamente es difícil, pero para eso uno trabaja. Uno trabaja para los retos. La verdad es que conozco a la mayoría. He tenido varios de compañeros, entonces ahora tengo que ir a integrarme con ellos, a intentar hacer las cosas de la mejor manera, ponerle mucha atención a los jugadores de experiencia que ya tienen mundiales, que ya tienen cosas buenas. Entonces de ahí es donde uno tiene que agarrarse para intentar reunirse al grupo.